Hoy vamos a conocer la universidad más grande de Honduras, la UNA Tegucigalpa. Cuéntanos de la rutina de almuerzo para los estudiantes de aquí. La mayoría compramos, pero nosotros mejor traemos la comida porque se gasta mucho. ¿Cuál fue el menú del día de hoy, Sofía? Es espagueti. Bueno, buen provecho. Estaban almorzando todavía, ¿verdad? Fátima, ¿dónde estamos ahora? En el puesto de baleadas de afuera. Estas baleadas son bien famosas porque son cómodas y precios. Aquí afuera entonces son las paradas de los buses que vienen a dejar los alumnos. Sí, así es. Jeffrey, ¿cuánto cuestan los buses de los estudiantes? Trece lempiras. Doña Loxy, ¿cuánto tiempo llevas este puesto aquí? Nueve años. ¿A cuántos universitarios has podido llenar la panza? No sé. Más de mil. Mil al día, ¿verdad? Hola. Ya llegó la famosa baleada con todo universitario y miramos que es un doble de tortilla. ¡Wow! Vamos a probar la baleada universitaria. Mucha tortilla. Yo solo quiero una tortilla. Vamos a probarla con una tortilla. ¡Oh! ¡Oh! Está muy bueno. Está mejor con solo una tortilla. Tortilla está. Muy bueno, muy helado. ¡Wow! ¿Hay ambiente aquí enfrente? Sí, aquí hay ambiente. Más conocido como Paseo Hollywood. ¿Por qué dicen Paseo Hollywood? Porque aquí viene todo después de clase y como que pasó en una pasarela. Más café está tomando la amiga, ¿en serio? Yo le dije que no era suficiente el café aquí para los estudiantes. Cuéntanos de su almuerzo, se ve que bien fit va. Pollito con arroz. ¿Tú lo cocinaste? Mi mamá. Un saludo a su mami. Un saludo a Lorena Morales y a Joel Zavala también. Merci, cuéntanos, ¿cuál es la carrera que has escogido? Derecho. ¿Cuál es el sueño que tiene con derecho? Poder ayudar a las personas y declarar su inocencia. ¿Y aquí en Teguza o en otro lugar? Donde me abran oportunidades. Vamos a invitarle a estos compañeros, cremitas. Esos alumnos necesitan cremitas de Don Juan. ¿Qué tal el calor hoy, amigos? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuánto es el precio, amigos? Cuenta. Cuarenta. Cuéntanos de este grupito, ¿cómo se conocen? Nosotros somos compañeros en primeros auxilios. ¿Eso es parte de qué carrera? Es de las partes optativas de cultura y deporte. ¿Y cómo fue el momento de que se conocieron ustedes cuatro? Yo no los conozco hasta hoy. ¿En serio? ¿Hasta ahorita? ¿Ves qué es eso? Pero son de la misma carrera. Yo estoy estudiando lenguajes extranjeras. ¿Cuáles son los idiomas que ofrecen ahí? La orientación en inglés y en francés. Y de momento estamos con el japonés. ¿Tienes japonés aquí en serio? Sí, de momento llevamos dos secciones nada más. Perfecto, gracias, gracias. Aquí miramos abajo de un gran árbol, muchos estudiantes. Amiga, puede tocarnos una cancioncito. ¿Hay clases de guitarra y todo esto aquí? Tenemos clases de guitarra popular y también tenemos la carrera. Gracias. Gracias. Jonathan, cuénteme de tantos puestos de comida que hay. ¿Cómo se escogen a cuál debe de comer aquí? Es el más barato, pero aquí tienes que irte a la paleta de afuera. Pero aquí donde Chuy es bueno también. Abby, ¿cuál es la carrera que estás haciendo aquí? Tecnología en alimentos. ¿Qué tipo de trabajo puedes conseguir después de eso? En algún lugar donde se cocine o se empaque en productos. Gracias, gracias, gracias. ¿Esa estatua dice que es del fundador? Del fundador de la universidad, el rector Juan Lindo. Y está al frente del auditorio Juan Lindo, que fue el primero también de la universidad. ¿A cuánto tiene la flan? 25. ¿Ustedes son alumnos que también venden productos así? Sí. ¿Para pagar los gastos de la universidad? Creo que sí. ¿Cuál es la carrera que estudias? Ingeniería civil. Bastantes ingredientes lleva. El flan universitario. ¡Wow! Mira. Mira los ingredientes de diferentes colores. ¿A qué hora se levanta para hacer estos flanes? En la noche para que ya estén duritos. Toda la noche trabaja, cocina para vender estos. Sí. Increíble la historia. Vamos a ver si el sabor es lo mismo. ¡Wow! Mira, Felicidades. Gracias. ¡Eos son increíbles! Vamos a ver qué dice el abogado del flan estudiantil. Vamos a probarlo. Un bueno. Gracias. Está muy bueno. Gracias. Vamos a comprarlos para invitar a ellos porque. ¡Ay, todo! Un granito de arena vamos a apoyar en el sueño de nuestra alumna emprendedora. Muchas gracias. Logramos alimentar muchos estudiantes que tenían hambre. Muchas gracias a usted. Panina, cuéntenos sobre esto de lo que tiene aquí. Ah, los compré aquí cerca. Ciencias sociales. Sí, trabajo social. ¿Cuál es el sueño que tiene con esa carrera? Trabajar en comunidades, proyectos, programas sociales. ¿Quién es de aquí de Tegos? No, de Amapala. De Amapala. ¡Ey, la primera amiga que viene de la isla! Estuvimos allá la semana pasada. Un saludo a la gente de Amapala. Un saludo para toda la gente. No es fácil llegar a estudiar aquí. Mucho más para alguien que viene de tan lejos. De Amapala me imagino que solo es un pequeño porcentaje de las personas que logran venir hasta acá. Son pocos amapalinos aquí en la autónoma. Se quedan en las que están cerca allá. Y vi bastante necesidad allá de niños desnutridos, sí. Muchos niños trabajando en lanchas. Mi sueño es lograr algo allá. ¿En Amapala? Sí. Gracias, gracias. Un placer. Nele, ¿de dónde vienes? De Holanda. ¿Intercambio estudiantil? No, solo estoy paseando ahorita. Un saludo a la gente de Holanda. Chao. ¿Cómo se siente? Ya está atrayendo bastantes estudiantes de otros países. Orgullosos, le damos una bienvenida. ¿Cómo le han recibido los estudiantes aquí en Honduras? Muy amables y súper bien el ambiente, muy abierto. ¿Has logrado poder hacer amistad y salir con ellos, salir a comer? Tengo algunos amigos. No tan de la universidad, pero sí de acá en Honduras. ¡Wey! ¿Y eso? Cuéntanos, amiga. ¡Wow! Cuéntanos de esta espada. De estas espadas las hace mi amigo. Él estudia psicología, ahorita no está porque estuvo compaciente, pero tenemos emprendimiento. ¡Wow! Mira lo que tenemos aquí, llaveros. ¿Qué más tiene aquí? También tengo esta bolsita sorpresa que hacemos nosotros. Valen 20 lempiras, les pueden salir pulseras, aretes, anillos o collares. Vienen con stickers y dulces. ¿Haces eso para poder financiar sus estudios? Sí, yo estoy estudiando una segunda carrera. ¿Dos carreras? Sí, esa es mi segunda carrera. ¿Cuál es la primera y la segunda? Fue un técnico en radiotecnología y la segunda es una licenciatura en comercio internacional. Y ahora una emprendedora también. Sí, entonces ahora estudio y aquí en mi puestecito. Bueno, vamos a comprar todos los que tiene aquí. ¿Todas las de hombre o como? ¿Todos los que están en la caja? ¿Todas? Sí, sí. A Regina y Genave tenemos una pequeña sorpresa. Hay que abrirla para saber qué está dentro. Uy, ¿qué encontró? Una pulserita, unos stickers y un dulce. A ver, uy, algo diferente. Unos stickers, un dulce y unos aritos. Están bien bonitos. Hay muchos niños en Honduras que tienen ese sueño de estudiar aquí algún día. Tal vez por muchas dificultades ellos están a punto de rendirse. ¿Qué dirías a esos niños que están en esa situación? La persona que anhela sus sueños y quiere cumplirlos, siempre hay posibilidades. Nosotros tenemos una vicerrectoría que ofrece becas a las personas que son de escasos recursos. Entre el día que fundó la universidad y hoy, ¿cuántos alumnos se han graduado de la universidad? Por año, oscila entre 10.000 a 12.000 estudiantes graduados. Ya estamos llegando al edificio, que está en la forma de un L. Veo que estás trabajando arduamente. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Los pasillos. Y, Jocelyn, ¿cuál es el horario que llevas? De 7 a 4. Bastante, ¿verdad? Estamos viendo que toda la universidad es sumamente limpia. Es el sacrificio de cada persona del equipo de usted. Sí. El director nos quiere mostrar algo. Esta es la maqueta de todo el campus universitario. Nos encontramos en el edificio administrativo y están todas las instalaciones referentes a la universidad. Falta más de 80%, creo. Correcto. ¿Cuál es la visión que tiene para estos 10 años de la universidad? Seguimos innovando tecnológicamente porque cada vez surgen nuevas carreras y en base a estas nuevas carreras, pues se torna justo y necesito aumentar lo que es la parte estructural de nuestro país. Estamos en la Secretaría General aquí. Nos encargamos todo el tema que es auténtica, certificar documentos, y el tema de grabaciones, extensión de títulos, también lo verificamos aquí. Abogada, cuéntanos la semana donde tiene que hacer todo el papel de la grabación. ¿Cómo es el ambiente aquí? Aquí es bien agitado. Todas las personas que se van a graduar. Sí, ¿todos eso tienen que hacer ustedes? Eso tenemos que hacer. ¿Cómo se sienten las manos, el cuerpo después de...? Somos, ya no maten. Sí. Nos duelen. Sí. Pero es un bonito trabajo. Así es, porque vale la pena, porque ellos van a irse a volar. El producto final es la satisfacción que nos da entregar el título a las personas que se van a graduar. Mira, una sorpresa. Vamos a ver qué tiene adentro. A ver, a ver cuál sorpresa le toca. ¡Wow! ¡Muy bonito! Un brazalete para nuestro director. Una gran sorpresa, ¿qué será? ¡Uy, algo mejor, creo, algo mejor! A ver, gracias. Muy amable, gracias. Vamos a ver la vista que estamos viendo desde el campus aquí. Una iglesia, director, ¿qué iglesia es eso ahí atrás? Esa es la iglesia de Suyapa, donde vienen muchos peregrinos siempre en febrero. Que su estancia aquí en la universidad sea lo mejor. Gracias, gracias. Ahorita estamos en el edificio F1. Se imparten clases de matemáticas, psicología, filosofía. Bueno, vamos a conocer uno de los edificios más antiguos de la universidad. Hoy hay ventas aquí adentro. Ahora que estamos en el día, hay muchos jóvenes. Dicen que ya entre un poco de noche entran personas que trabajan en el día. Sí, así es, en la jornada ya después de las seis. En realidad aquí hay clases hasta las nueve de la noche. Están los alumnos durmiendo, pero interrumpimos de la siesta. Se depelan bastante, ¿verdad? Hola, Pátima. ¿Tienes salas de cine, dices? Un cine, aquí en la universidad. También tenemos aquí actrices que han salido en el cine. Ella es una de las actrices. ¿De la hora que sí? Cuéntanos, ¿cómo nació esa idea de ser actriz aquí en la universidad? Se abrió una convocatoria, un casting. Algunos estamos formando parte desde el año pasado y estamos comenzando otra vez para hacer cortometrajes y dirigirlos. Iris, ¿qué clase llevaste este día? Bueno, llevo cuatro clases de la carrera de periodismo. ¿Cuál es la meta que tienes con el periodismo? Romper récord con la carrera y hacer la diferencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Son de periodismo ustedes? ¿Sí? Después de los cuatro años de periodismo, ¿la mayoría van a entrar a los medios grandes, como HCH y la prensa, o piensan en comenzar algo propio? Sí, queremos entrar a los medios grandes. ¿Sí? ¿Y tú? Sí, también. Aunque es de cuestión de suerte también. Yo la verdad quiero dedicarme más a lo que son las relaciones públicas. La oportunidad en que Dios me dé sería perfecta, pero yo me enfocaría más en la redacción. ¿Cómo quisiera que sea el mundo de periodismo aquí en Honduras 10 años de hoy? Que fuera más evolucionado y que motive más a la gente, que la verdad es una buena carrera, aunque es muy criticado el periodismo en Honduras. ¿Ustedes pueden ser la diferencia entonces? Uh, sí. Eso es lo que creo que la mayoría de todos aquí buscamos. Pamela, cuéntanos, ¿estás estudiando periodismo? Sí. Después de graduarse, ¿qué es la meta que tienes? Sacar un curso de idiomas y irme al extranjero. ¿Para trabajar en algún medio? Ah, sí, siempre. New York Times. Posiblemente. Vamos a ver qué nos dice Dios. ¿Cuáles son los influencers que más siguen aquí en la una? ¿Years? 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 ¿Él es Jears? ¿Qué? No. ¿Tú quién más sigues? No vence los nombres, pero sé que viene muy seguido aquí. ¿Quién más sigues en las redes? Solo a usted y a nadie más. Vamos a ver si la muchacha está suscrito al canal. Yo voy a ver suscrito. Va, va, tráigalo, tráigalo, tráigalo. Vamos a ver, suscrito, ¿verdad? Vaya, amiga, aquí está un regalo. Ahí está. Me vieron mis aritos, claro, me encantaron. Ahí viene, a ver si es verdad que está suscrito al canal. Ahí a ver. Sí, estamos. ¡Way! Un regalo, un premio para Gabriela, vamos a ver qué tiene adentro. ¿De qué ciudad viene, Gabriela? Soy de aquí, de la capital. Con confita y stickers. Ay, aritos. Así es. Cuéntanos, hay periódico universitario aquí. Sí, presencia universitaria. Los estudiantes son los encargados de eso. Sí. Estamos viendo que esta universidad es la más ordenada que hemos visto. Cuéntanos de su labor aquí en mantenimiento. De Fontamería. ¿Cuál es el horario que llevan? Siete a tres. ¿Cuántos años llevas en ese trabajo? Doce años. ¿Y todo su esfuerzo a quién se dedica? No, por la familia, mis hijos. ¿Se paga los gastos de la casa y los estudios de sus hijos a través de ese trabajo? Sí, exactamente, así es. ¿Crees que algún día sus hijos también podrían llegar a estudiar aquí en la universidad? Si Dios quiere, posiblemente, sí. Muchas gracias. Fátima, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la Plaza Cuatro Culturas. Los movimientos estudiantiles le han bautizado como la Plaza Eduardo Becerra Lanza. Y pues él es un mártir que fue detenido, desaparecido en la década de los 80. Era secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarias de Honduras. Ese mural que tiene cosas escritas, ¿qué será? Lo realizaron algunas carreras para lo del Día del Amor y la Amistad. Wow, Denia, amor de mi vida. Y a mí te amo. Ten paciencia, no ruegues por amor. Y ahí también hay un mural de... Son los amigos de la Academia de Bellas Artes. Ellos lo pintaron. También he visto bastantes pinturas de Berta Cáceres en todos lados de la universidad. Por la admiración que le tenemos a Berta Cáceres, por el legado que dejó en Honduras. Aquí muchos alumnos emprendiendo, vendiendo. Mira aquí, interesante, hola. Qué macizo esto, calcetines. Esto para mujer. Voy a comprar esto para Gabriel. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de vender esos calcetines? Pues surgió de que como uno cuenta con pocos recursos para seguir adelante, entonces uno tiene que hacer la lucha. Hacías tu educación vendiendo estas cosas. Sí, así es. ¿Y su carrera cuál es? Es licenciatura en física elemental. Gracias, gracias. Isabela, cuéntanos de ese gran mural que está atrás de nosotros. Lo había hecho un grupo feminista que es JEPAI en conmemoración al 8 de marzo, el Día de la Mujer. Ahora, ¿qué porcentaje de los alumnos son mujeres? Más del 50% y el otro porcentaje son hombres. Los que más se gradúan son mujeres. Es bastante interesante que si son más graduadas, son las que menos trabajan. ¿Por qué? Puede ser porque a las mujeres se les asigna un rol de hogar del embarazo. Fátima, ¿qué significa eso? Frente universitario revolucionario de los antiguos frentes de la universidad. Por lo que hay, pero son frentes ya desgastados. Nosotros como estudiantes buscamos también organizarnos dentro de la universidad. Y algunos dentro de la carrera de derechos somos del Movimiento Go. Porque nosotros reconocemos la decadencia de la universidad pública y buscamos fortalecerla para el hijo del obrero. Fátima dice que aquí salen la llorona y fantasma aquí en la noche. Supuestamente. ¿Lo has visto? No, yo no, personalmente. ¿Has escuchado ruido raro? Sí, eso sí. Nicole, cuéntanos, ¿qué carrera estudias aquí? Estaba en psicología, me pasé a trabajo social. ¿Hay asociaciones que apoyan a los estudiantes que son no videntes? Tal vez no es un apoyo al 100, pero sí hay. Conocí una escuela para no videntes en San Pedro Sula. Aquí en Tegus hay oportunidades así para estudiantes. Sí, hay varias. Yo estuve en uno que se llama InfraNovi, solo como para reforzar y aprender algunas cosas, ¿verdad? Que utilizamos nosotros, como el método Braille, aprender a hacer las operaciones matemáticas con el lábaco. Un saludo a los amigos de InfraNovi, especialmente a los niños más chiquitos, para que les motiven que sí se puede lograr los sueños. Que sigan adelante, que esta vida solo es una y pues las oportunidades no se dan dos veces. Si ahorita la tienen, pues hay que aprovechar. Muchas gracias por la entrevista, le agradezco, de verdad. ¿Cómo se sintió después de ver a esa alumna luchando a pesar de que no puede ver? La verdad es una persona que se esfuerza por seguir avanzando en su educación. Yo tengo compañeros inclusive que son de inclusión también, entonces hay que apoyarlos, sobre todo nosotros como personas ya videntes, podemos apoyarlos de todas las maneras posibles. Es bastante conmovedor saber de que hay personas a las que les cuesta un poquito más, pero aún así hacen el esfuerzo y que bueno que hayan instituciones que apoyen esto. Muchas gracias. Fátima, ¿ese edificio es parte de la universidad? Sí, ahí pues se importan clases de la carrera de lenguaje extranjera. ¿Aquí es donde estudias tú? Sí, este es mi edificio. ¿Son de alguna carrera juntos? Periodismo. ¿Todos? ¿En serio? Sí, también periodismo. ¡Wow! Vamos a tomar una foto así con el micrófono. ¡Eh! Fátima, aquí el flujo de estudiantes no para día y noche hasta las nueve en la noche. Sí, es todo el día y solo en este edificio hay actualmente matriculados 1.200 o 1.300 estudiantes. Sí, hasta ahorita es el edificio más moderno que hemos visto en todo el campus. Este edificio se llama el edificio 1847 porque fue el año en que se fundó la universidad. Excelente, y mira aquí, aquí miramos unos músicos, vamos a ver, ¿Qué dice de la guitarra? Eso, gracias amigo, gracias, gracias. Aquí miramos, wow, ¿Qué es lo que estaba almorzando aquí, amigo? Pizza Hut. Wow, mira, el paquete universitario, ¿Ah? Sí, tenemos que tener nuevos energéticos. ¿Ah, todos son de la misma carrera? Yo, informática. Mercadotecnia, microbiología. Microbiología, pero ese es otro edificio, ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es el sueño que tienes después de graduarse? Pues a mí me gustaría viajar por el mundo, la verdad. ¿Los tres países dónde quisiera ir? Me gustaría ir a Japón. ¿A Japón, en serio? Sí, Australia. ¿Y la tercera? Colombia. ¿A bailar salsa? A bailar salsa, ¿No? Ah, bien. Me encuentro con Vanessa, ¿Quién está estudiando Mercadotecnica? Los alumnos que gradúan de esa carrera, ¿Qué son los tipos de trabajos que pueden tener? Investigadores de mercado, publicidad, infinidad, es una carrera bien amplia y bien creativa. Excelente. A los graduados, si necesitan un trabajo, ayudándome con mi canal de YouTube, aquí abajo voy a dejar toda la información. Bueno, aquí con la primera amiga que hemos entrevistado de Mercadotecnica, un pequeño. Mira esto, lanzamiento de Universidad Digital para clases virtuales, me imagino. Sí, creo que está en proceso. Almorzando rico, aquí los alumnos. Adonis, ¿Cuál es la carrera que estás estudiando? Informática, ministro. Y después de que se gradúe, ¿Cuál es el sueño que tienes? ¿Qué tipo de trabajo buscas? Me gustaría dedicarme a la programación y me gustaría estudiar otra carrera. Gracias, amigo. Por la entrevista, un pequeño sorpresa. Vamos a ver qué tiene adentro. Ahí está. Una pulsera. Una pulsera y veo que le gustan las pulseras, ¿Va? ¿Qué clase estamos aquí? Literatura inglesa, de la carrera de lenguas extranjeras. Algo avanzado a ese nivel, ¿Verdad? Bastante. Como pueden ver, pues, la comodidad de las aulas. No, es súper moderno, ¿Verdad? Las pizarras son digitales. Creo que la link no tiene conectado, pero bien avanzado acá. Wow. ¿Casis de japonés bien lo ofrecen en este edificio? En este edificio. Y hay muchos estudiantes aprendiendo. ¿En serio? Sí. Yo las voy a meter hasta el otro periodo. Ajá. Porque a mí me encanta. Watashi wa. Eso, eso. Eso, ¿Verdad? Uy, eso, ¿Qué es? Hay unos gatos que están buscando hogares. ¿Será que esto es parte del grupo estudiantil que ayuda a los animalitos? Creo que solo son estudiantes porque ellos mismos buscan que las personas adopten los gatitos o los perritos. ¿Esta rampa para qué es? Para las personas con discapacidad. Wow. Increíble el vistazo aquí. Bien bonito el paisaje. Uy, disculpe que estamos interrumpiendo el almuerzo de esa pareja. He visto bastante como romanticismo aquí en este edificio. ¿Será que es porque es bien bonito aquí? Porque sienten la comodidad de las parejas. En el caso tuyo, ¿Ya encontraste su media naranja aquí en la universidad? No. ¿Todavía no? No, estoy sincera. Cuéntanos, Alejandra, ¿Qué carrera estudias? Estoy en mercadotecnia, en primer ingreso. ¿Y vienes aquí de Tegucigalpa o de otra ciudad? Sí, soy de Tegucigalpa. ¿Cómo fue la sensación la primera semana de entrar aquí sin conocer a nadie? Fue bien difícil porque, o sea, desconocía los edificios, pero gracias a Dios tenía un amigo que él me indicó todo, me mostró la universidad. Y de hecho hay un curso que le muestra todo a uno. Un saludo al amigo que te ayudó como guía. A Manuel, un saludo. También quería saludar a mi hermana. Hola, profe Rosa, ¿Cuál es la clase que está llevando ahorita? Ellos son de la orientación de inglés, pero la carrera de lenguas tiene orientación en francés también. Son los muchachos que ya están adelante en la carrera, ya llevando las últimas clases. Felicidades, muchas gracias, profe. Muy interesante lo que ofrece en esta ola, maestría en cooperación internacional y gestión de proyectos de desarrollo. Muy parecido a la maestría que tú estudiaste, ¿Verdad? Sí, bastante parecida, la verdad. ¿Tu maestría viene de qué universidad? Universidad Católica. De La Ceiba. De La Ceiba, sí. También ofrece otra maestría, esto es en psicología clínica. Bien completo todo aquí. Marta, estamos viendo la cantidad de maestrías que ofrecen en ese edificio. ¿Cuáles son? Más de 70 maestrías en las diferentes disciplinas. Y se ve que aquí es donde más café toman, ¿Verdad? Se huele desde afuera. ¡Wow! Aquí está. Los que sacan los máster sí es necesaria la cafeína. Es el mejor amigo y amiga. La profe dice que estuvo en Japón visitando con Jaica. Un saludo, gracias al pueblo japonés en general por el apoyo y la colaboración a través de su agencia de cooperación Jaica. ¡Arigato! ¡Arigato! Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Encantada. Fátima, ¿Eso es la biblioteca? La biblioteca de lenguas extranjeras. Y allá está la área de estudios privados que puede usar. Sí, así es. Le dan su escritorio para hacer tareas. Ahí están en la comodidad los chicos. No, 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 muéstranos, María. ¿Aquí, aquí? ¿Quién es eso? ¿Tu novio? No, no. ¿Aquí de Tegus es? Es un idol. Pertenece al grupo Strike Kids. ¿Coreano? Coreano. ¿Un saludo acaso si él lo mira? A Lino, que lo amo mucho. Rixi, cuéntanos cuál es la carrera que estudias. Administración aduanera. ¿Para trabajar en los puertos o en aeropuertos? Sí, en cualquier cosa. Aduanas, ya sea una empresa privada y pública. ¿Y vienes de aquí de Tegus? Sí, soy de Tegucigalpa. Excelente. ¿Un saludo a su familia aquí? A mi mamá y a mi papá, que son fans de usted. ¿En serio? Sí. Saludos. Bye. Jennifer, ¿de qué ciudad vienes? De Tegucigalpa. Aquí, ¿verdad? ¿Y la carrera que estudias? Enfermería. This is Jennifer, que quiere mandar un saludo a la mamá. A mi mamá, desde Italia, Roma, que es fan tuyo. ¿En serio? ¿En Italia vive ella? ¡Uy, puya, saludos! ¿Cómo se dice hola en italiano? No sé. Aquí estamos con Samuel, ¿de qué ciudad vienes? De Tegucigalpa. ¿Cuál es la carrera que estudias? Licenciatura de Matemática. ¿Y cómo se conocieron los dos? Amigos del trabajo. O sea, ustedes trabajan y estudian al mismo tiempo. Sí. ¿Y cómo es el horario que llevan ustedes dos? A la mañana trabajamos y en la noche y en la tarde estudiamos. ¿En qué trabajan? En una repostería. ¿Hacer pan y todo eso? Sí. Un saludo a Repostería Sandra. ¿Dónde queda eso? Colonia San Miguel. Vamos a llegar a comer rico entonces, el pan. ¿De qué? Diganme, nos vemos, nos vemos. Estamos viendo un local donde sacan copias para los alumnos. ¿Cómo ya está bien? Soy Sebastián Sandres, de Informática Administrativa. Bienvenido, ciudad universitaria. Un pequeño sorpresa para ti. A ver, a ver qué tiene adentro. Oh, qué bien. Muchas gracias. A usted. Mira lo que tiene Miguel, One Piece. Es lo que más pega aquí, ¿verdad? Sí. Hoy, todos son One Piece, ¿verdad? También poste varios fines. Ajá, tenía más, ¿verdad? Un saludo a los amigos de Japón. Un saludo. Andrea, ¿de qué ciudad vienes? De Tegucigalpa. ¿De la carrera que estudias? Iniciación aduanera. He visto que eso es bien popular. ¿Cuál sería el mejor aduana para ti? Creo que es la de Komeyangwa. ¿Qué están viendo de Palmerola? Aquí está la candidata. Saludos. Isabela, ¿dónde estamos? Estamos en el edificio C3. Y es uno de los edificios también más nuevos y más actualizados de la universidad. Aquí también derecho tiene un piso. Aquí está música. Y en los dos pisos de abajo está arquitectura. Aquí es el auditorio del C3. Y estas son todas las clases de derecho. O sea, hay tantos estudiantes de derecho. Tienen que tener dos edificios separados. Es una controversia, la verdad. Pero aquí sí se reciben bastantes clases de derecho. Aquí me encuentro con Jefferson. ¿Qué carrera estudias? A Ingeniería Civil. Más o menos, al promedio, ¿cuánto gasta al mes un estudiante aquí en transporte, comida, todo eso? Yo vengo desde el centro y en transporte son unos 60 lempiras. ¿Diario? Diario. Además, el desayuno, libros, copias, se va aumentando bastante. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto cuestan los libros? Como mil lempiras. Mil lempiras, sí. Lo que hace la gente aquí es ir a la biblioteca y alquilar el libro. Bueno, estamos en el área de arquitectura. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Manuel Cabrera, pertenezco a la parte de la Asociación de la Carrera de Arquitectura. Este es el espacio que nosotros recibimos clases. Si quieres podemos ir a este lado porque ahí tenemos un ingeniero que nos está dando las clases también. Mucho gusto, profe. Mucho gusto. Profe, cuéntanos, ¿en qué clase estaban? Gerencia de Empresas y Proyectos 1. Aquí se les enseña a los muchachos lo que es un presupuesto y una planificación de una obra. ¿Cómo funcionan las prácticas para los alumnos quienes estudian arquitectura? Cuando ellos terminan su programa, vienen las 800 horas. Son 400 que trabajan en una oficina de diseño y 400 en el campo, donde conocen los tipos de materiales, detalles constructivos, el trato con la gente, con el cliente, con los jefes. Profe, muchas gracias. Carla, mucho gusto. Podemos ver la tarea que está haciendo aquí. Wow, soy puro matemático, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa esto aquí? ¿Cómo se le paga a un empleado? Depende de cuánto tiempo trabaja en una empresa y demás. Bueno, les felicito. Muchas gracias. Fátima, estoy viendo que muchos alumnos tienen como esos tubos. Estos son los portaplanos donde nosotros metemos, o sea, todos los planes de construcción. Sacó algo nuestro compañero. ¿Tú hiciste este proyecto? Sí. Wow. ¿Qué estructura es esto? Bueno, esta es la planta de conjunto de techo. Donde íbamos a colocar las aguas negras, aguas lluvias y agua potable. Para que alguien llegue a ese nivel de poder hacer eso, ¿cuántos años ya? En el tercer año de la carrera. Después de que se gradúa, ¿cuál es el sueño? ¿Dónde vas a querer trabajar? Con las aldeas y las comunidades que están quedando un poquito olvidadas. Hay muchas comunidades quienes están pidiendo apoyo a mi fundación, escuelas aquí en Tegus. Pero he escuchado de que a veces la tierra aquí en Tegus es un poco complicado por la actividad geológica. Sin el apoyo de grupos como ustedes creo que sería difícil. La universidad prácticamente nos puede apoyar porque son como práctica para nosotros los alumnos. Amigo, muchas gracias. Bueno, nos está invitando a uno de los laboratorios. Mucho gusto, profe. ¿En qué están trabajando los alumnos ahorita? Estamos en la clase de diseño asistido por computadora 3 y pues estamos preparando a los muchachos para la vida, ¿verdad? Para esa tecnología, pues. Muchas gracias. Gracias, gracias. Una pregunta, ¿los arquitectos que se gradúan de aquí abren su propia empresa o se trabaja por una empresa grande de arquitectura? ¿Cómo es? La mayoría optan por abrir su propio estudio. Otros también optan por irse al extranjero a terminar sus estudios. Pues nosotros tenemos un enfoque hacia la construcción, entonces al salir de aquí estamos preparados ya para ponernos al campo y trabajar. Muchas gracias, Flavio. Sí. Juan Carlos, ¿dónde estamos? Estamos en el Museo de Historia Natural de Ciudad Universitaria. Vamos a conocerla. Uy. En el área de estudio de todos los voluntarios. Y esta es una parte de la colección viva, que son las serpientes. ¿Colecciones que encontraron aquí? Llaman acá al museo para poder ir a casas así en sus terrenos que las tienen. ¿Y esos son vivos o...? Están vivas todas esas de aquí. Estas son cascabeles. Uy, ¿eso qué es? Este es un mico de noche. No es de día. No, es de noche. ¿Y eso aquí es venado? Sí, este venado. Sí, es que se están vivos. En la preparación, eso se hace de taxidermia. Y aquí ya es la parte de la colección de exhibición. Y así mismo aquí se dan clases de la carrera de biología. ¿Eso grande qué es? Eso es un esqueleto de ballena gris. ¿Encontrado en Honduras? Encontrado aquí en Honduras. ¡Wow! Mira, esos son, creo que son perezosos. ¿Eso es un jaguar? ¡Wow! Son todos aquí en Honduras. Sí. ¿Y eso? Esos son fetos de ser humano y estos también han sido donados por parte de los hospitales. Todos nosotros era masiva en un momento. Sí, hay diferentes etapas donde se puede observar, desde la más pequeña hasta la más evolucionada. Esta es una colección de aves. Su especialidad, pues, es para cazar. El pico lo tienen adaptado para diferentes formas, según su alimentación. También lo que son sus garros. ¿Aquí permite que niños de la ciudad vengan a conocer esto? En el Museo de Historia Natural no tiene ningún costo, solo... Es gratis para los niños. ¡Wow! El cráneo de cocodrilo. ¡Huebuya! Eso devora hasta a un humano, ¿verdad? Sí. Tortugas de Masteroshi. Esta es una colección de herpetofauna. Aquí observamos reptiles. Y una representación de lo que es la tortuga laud. ¿Así es de grande, en serio? Sí. Eso sí, es un verdadero cocodrilo. Eso se encuentra como en tela, en la Costa Norte, ¿verdad? Sí, la verdad que la distribución de cocodrilo es bastante extensa, pero en su mayoría en la parte norte. Y eso. Ese es como ya el símbolo también, uno de los símbolos del museo. Este sultán es un tigre de bengala. Y la puma de la universidad, eso es. Ahí ya estaba. Las pumas son de diferentes colores, ¿verdad? Hay unos que son negros, otros que son... Tiene como... Sino que son diferentes especies de felinos. Este ya lo conocemos también como tigrío, este ya es el puma. Esos son los que encuentran el mico quemado de progreso, supuestamente. Yo nunca lo he visto. También tenemos especies no nativos y no exóticos, así como el esqueleto de un oso parto. Son gigantes esos ojos, ¿verdad? Esa es la parte de fósiles, ya. ¿Estos son fósiles, en serio? Los fósiles pueden ser de diferente manera. Estas son maderas petrificadas, sean así. Y también otros tipos de fósiles como estos que ya vemos acá. Y la mayoría de estos encontrados aquí en Honduras también. Gran experiencia. Seguramente vamos a volver con algunos niños para que conozcan eso también. ¿De qué colegios son? Este es la escuela de lenguaje. ¿Aquí en Tegos? Sí. Un saludo a los... ¿Hola, amigos? ¿Cómo es el proceso para los colegios que quieren traer los niños aquí? Solo llamas. Acá los encargados para agendarla. Para escuelas públicas las charlas son normalmente gratuitas, pero siempre se tiene que agendar. Ahorita vamos a la otra parte de la colección viva, que serían las tortugas y cocodrilos. ¿Que son vivos? Están vivos. Entrando a la parte de atrás del museo, miramos bastante naturaleza. Todo esto mantiene a los estudiantes. Mantenimiento, la limpieza. Se hace por parte de los encargados, los profesores y los voluntarios. Excelente. Ellas son voluntarias. Ellas son voluntarias del museo. ¿En qué estaban trabajando ahorita? Estamos estudiando para un examen. ¿En serio? ¿Matemática? Limnología. Suerte. Las futuras biólogas de Honduras. No te crees, los son vivos. Sí, pareciera que están de mentira dormidos, pero no, si están vivos. Solo que ellos no se van a mover o no van a atacar si no es necesario. ¿Y qué es lo que comen? Se les da pescado y pollo. ¿Comen bien, va? Sí, comen bien. ¿Comen mejor que algunos de nosotros? Esa es su parte del estanque, solo que ahorita se tiene cerrado porque se les iba a hacer una limpieza. Ah, ok. Aquí tenemos lo que es un tortugario. Hay diferentes especies de lo que son tortugas. Visitantes han venido a dejarlas también. Y así como otras han sido rescatadas. ¿Por qué son tan importantes las tortugas para el medio ambiente? La distribución de lo que es el planto. Comen lo de la chancudo, ¿verdad? Controladores biológicos se les llama. ¿En Honduras es ilegal comer los huevos de tortugas? Sí, es ilegal. Pero se ve bastante común eso, ¿verdad? Sí, pero para eso hay organizaciones donde las comunidades tortugueras ayudan a lo que es el cuidado de los huevos. ¿Están en peligro de extinción? Sí, ese hay. ¡Uey! ¡Ese fósil! El trabajo que van a lograr los graduados de aquí es demasiado importante para un país tan rico en naturaleza. Pero si no hay control de lo que está pasando al medio ambiente, estamos en peligro de perder todo lo que son los bosques, vida marina. Y estamos viendo que sí hay mucho futuro. Porque están arduamente estudiando estos estudiantes de aquí de la UNAH por un mejor Honduras y un mundo. Evin, ¿dónde estamos aquí ahora? En la entrada a nuestro jardín botánico, que pertenece a la Escuela de Biología. El jardín botánico es un pequeño parche representativo de bosque seco. Hay algunas especies de aves que son migratorias. Ah, ¿esos son nidos de aves allá, profe? Algunos son de aves, los de mayor tamaño son de ardillas. Y como les decía, en esta época del año hay muchas especies de aves migratorias que vienen desde Canadá a Estados Unidos. ¿Y de Japón vienen también o...? ¡Uy, mariposas! Es una de las mariposas, le llaman ala de cristal. Es como alas invisibles. Correcto. El profe dice que esas hojas son medicinales. En Santa Bárbara principalmente hacen una bebida que le llaman chilate. Sí, tiene como un olor de menta. De menta, menta. Tomar el té de eso para salir con ojos verdes como los de Santa Bárbara. ¿Y ellos son estudiantes? Son estudiantes voluntarios que nos ayudan con la parte de mantenimiento. ¡Uy, cuidado, cuidado aquí! ¡Uy, se divide en tres! Estamos en una decisión crítica, se han dividido en tres. Yo me recuerdo cuando estaba en la universidad, yo me enamoré de tres chicas, de un solo. Y tuve que decidir, ¿no te ha pasado algo así, Fátima? No, no, la verdad no. ¿Nunca te ha pasado eso de que enamorarse de tres chicas, de un solo? Sí, siempre. Bueno, entonces, Fátima, ¿cuál es el camino que vas a escoger? Este. ¿Segura? Sí. Vaya, pues. Me imagino que no todos los estudiantes han entrado aquí. No, no, yo nunca había entrado aquí, la verdad. ¿Dónde estamos, profe? Estamos ingresando, esa es la colección de palmeras. Hace un poco, el famoso actor Leonardo DiCaprio vio tanta belleza natural aquí en Honduras que está intentando ayudar a los bosques, ¿verdad? Sí, él está muy interesado. Ok, eso es puro Indiana Jones, vamos a ver. Cuéntenos en qué estaba trabajando aquí ahorita. Hemos estado recogiendo, pues, la leña varios días para hacer una barrera. ¿Las tres de ustedes son de la carrera de biología? Sí. Uy, cuidado. ¿Cuál es la meta que tiene en la área de biología después de graduarse? Pues, hasta ahorita me está gustando la biología humana. No está tristemente aquí de esta maestría, pero en otros países, ¿verdad? Entonces, si me graduara, me gustaría estudiar y especializarme en esa área. Zoología. ¿Usted es para trabajar con animales? Sí, con animales. Sí. ¿Y usted? La botánica. Hay demasiadas plantas en Honduras que tienen que ser rescatadas, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias. Y felicidades por todo lo que están haciendo. He visto muchos murales de Berta Cáceres. ¿Cómo es la sensación que tienen los alumnos hacia Berta Cáceres? Esto es muy importante en nuestra universidad. Es de las personas más grandes que se ha encargado de luchar por el medio ambiente. Ella falleció. Aún así, ellas viven en nosotros. Profe, ¿cómo se siente que esas alumnas están llevando el legado de Berta Cáceres en sus corazones, trabajando ahorita? Creo que Honduras, aquel que defiende el ambiente, pues es un héroe desde allá porque son uno de los países donde mayor violencia se enfrenta por ser defensor del ambiente. Deja por acá. Vátima, me estás diciendo que ex presidente Juan Orlando estudió en esta universidad. La primera vez que tuviste que sacar un diente o algo, ¿cómo fue la sensación? Vamos a ver qué tal está tu salud. Se mete la cabeza aquí. Así. ¡Hue puya! ¡Wow! No, veo que macizo eso. ¿Cuáles son las marcas o influencers que ustedes están siguiendo aquí en Honduras? Qué bonito ese laboratorio. Está usando lo que vimos. ¿Cómo se llama ese aparato? Tenemos una profesora bien joven, ¿verdad? ¿Piensas en quedar en Tegus o en otra área del país? Pues me gustaría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.